¡Ooooh! Eh, pero como me ha matado sin quejarme El pico no se movía, solo le digo eso El pico no se movía Lo que hay es que quedaría No, 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 no Es un chino El pico es momento Es un papel y no pensar en esta traje El pico es un papel Es un papel es un papel ya no sé por qué ha aparecido allí a lo que se me dejó la joven vale gratis voy a romper la ropa la pista de baile con el resto junto para conseguirlo gratis en la tienda 2018 Cristina, mira antes costaba 500 pavos sí, cuesta cero, pero antes costaba 500 ponía 500 tachao y después encima ponía cero ¿cómo? ¿cómo puede ser? y con una raya 500 tachao y pone arriba cero bien, pues me lo compro ¿qué? sí, Javier ¿vuelvo a aparecer aquí? me muerdi y vuelvo a aparecer aquí ¿quién no lo tiene? venga tres con el mismo baile claro, ¿quién no lo tiene? aprovecha el bug no, no es un bug porque están un punto en las noticias aprovechalo porque se está petando no, no se te peta justo cuando he terminado un vídeo que no sé si se ha visto yo me lo uno este, de esta forma pero es que no sé si le he enseñado ¿qué, Cristina? que no lo sé, Cristina, que yo no esté jugando a Roblox Cristina, que no hago juego que juega al Fortnite y quiero volver a jugar al Fortnite para que no me vuelva tan malo y lo he hecho directo así mucho si, Cristina, para puede que haga directo el martes si puedo vale, no puede que haga directo más aquí hay una manzana con boca más tarde claro, hoy me mato con una pistolita que es más rápida que mi subfusilo ¿no? o sea, quedan dos balas el tío quisiera pero no lo siguiente ¡ohh! ah, pues si Si tú juegas, no te ves pelar. No te ves pelar. Es pelar. Es pelar. Casi de agua, si hubo hay mucho más adelante que eso. No. Sí, a ver, dame. A ver. Ah, vale, pues no. No te voy a ir de lucha. Mira, cuatro. Cristina. Venga, más. Venga, más. La fiesta. La fiesta de la lobby. Después vamos a lo loco a matar a la gente. Bien. El lobby. Lo más duro es el lobby. Sí, lo más duro es el lobby. Lo más duro es el lobby. Lo más duro es el lobby. ¿Matar a gente no es chulo o qué? La loba es la novia de... Me voy a matar. La loba es la novia de lobby. ¿Sería el lobo? Ah. Lobo. Lobo no, lobo. No sabes hablar. Que el lobby es más chulo. Lobo no, eso no es lo mismo. Ya, pero no es lo mismo. La cosa es el lobby. El lobby. Ah, que ahora me quito 40 allí. Porque, toma, te lo regalo, te quito. Bueno, te lo regalo, te quito. Cristina, ¿tú no estás jugando en Roblox? Sí, así que sé. Sí que se juega. No, que sí que sabes jugar. Que sí estás jugando. Sí, estoy jugando. Ah, pues entonces... Es que ahí estoy en vídeo. Parece que me pido un pan que hace yo. ¡Pah! O también haga... O también haga... Que fama le toma este. Está que hay a Cristina. El framenco no le gustaba, pero le gustaba justicia en naranja. Sí, movimiento. No, movimiento en naranja no. Justicia en naranja. Y también... Y también yo... Movimiento en naranja no. Justicia en naranja. Cristina, para. ¡Eh, hombre, yo me he muerto! ¡Ah, qué bien! ¡Tío, ¿qué es esto? ¡Hala! ¡Por hablar! Porque por hablar, que yo estoy en vídeo, no es lo mismo No es lo mismo si tú que siempre puedes hacer vídeos en tu canal Ah, porque estoy en mi vídeo No, es que tú no haces ningún vídeo Porque te ha borrado eso para hacer vídeos Ah, vale, vale Ni siquiera lo sabes Ni siquiera sabes que se lo ha borrado Qué bien Porque un día cuando no tenía eso de hablar de vídeos Me ha dicho que es mi vídeo ¿Qué? Porque un día cuando me borraba ese vídeo Le dije, es tu vídeo Porque lo hacía yo en mi móvil, ¿vale? Yo hago vídeos de tu canal, pero en mi móvil Ah, vale Yo no entiendo Yo no entiendo eso, ya no entiendes Tú, calla Calla tú, Cristina Tú, calla tú ¿Por? ¿Por? Porque, porque después de todo rato Haber muerto se abre Una vez Aquí Eh, el trío El trío bailesito El trío bailesito Papá, 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 papá Papá ¿Qué haces? Yo soy más contento Papá, papá, papá Papá, papá, papá Estoy siendo atrás de mis vídeos Papá, papá, papá Yo no hablo en tus vídeos Bueno, sí que hablo, pero No me quedo ahí sin hacer nada Cuando juego contigo en los vídeos Pero tú, ¿cómo nunca juegas? Yo sí que juego No, tú no juegas nunca Fortnite Ah Amigo, déjame eso, mala gente Ya me he muerto un rato Y ya te has muerto Ya me he muerto porque no me he dejado ni coger el arma Eh, bueno, cuando viene mi abuela Dice mi hermana Porque estoy en vídeo Y cuando ella grita sin parar nadie le dice nada Solo yo Qué bien Claro Y normal Bueno Cristina, que pares No yo hago vídeo No los dos Ya, pero yo he dicho que haces vídeo No, tú has dicho que haces vídeo Que no es lo mismo No, no es lo de Cristina, quiero jugar una partida Eh, tú Eh, sí No, no es lo de Que no es lo de PaUS No, no es lo de Secá sket A fans No? ¿Qué pas Y paSov literal Tu Te ¡Suscríbete! 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 No sé por qué ya no se puede... Cuando te tienes una altura muy alta... Yo no cojo el para caídas. No sé por qué. Porque antes yo estaba bien. Y ahora me parece que esto empuja mucho más. Sí, creo que sí. Es que no lo uso. Hace medio año... Es que esto es mejor. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que hagane todo el rato, ojo. Para decir cosas aleatorias. ¡Eh! ¡Qué mala gente! Leandro, esto es venganza, tío. ¿Qué es el baile ese? ¡Yiii! El baile gratis de la tienda. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y activad la campanita. ¡Cristina, para! Y activad la campanita.